De lentes a menos Para todo el perro Llora, llora, llora mi corazón Como las aves lloran cantando amor Como las aves lloran cantando amor El sentirse triste no es una traición El sentirse triste no es una traición Son cosas de la vida, cosas del corazón Son cosas de la vida, cosas del corazón Dame mamita linda, dame, dame tu amor Déjame que te diga, le irás al corazón Que canta, canta y llora Implorando tu amor Que canta, canta y llora Buscando tu valor Que canta, canta y llora, implorando tu amor Que canta, canta y llora, buscando tu valor Llorando, llorando está mi corazón Por tu maldita traición, deleites andinos para ti Llora, llora, llora mi corazón Llora, llora, llora mi corazón Como las aves lloran cantando amor Como las aves lloran cantando amor El sentirse triste no es una traición El sentirse triste no es una traición Son cosas de la vida, cosas de corazón Son cosas de la vida, cosas de corazón Dame mamita linda Dame, dame tu amor Déjame que te diga Lirás al corazón Que canta, canta y llora, implorando tu amor Que canta, canta y llora, buscando tu valor Que canta, canta y llora, implorando tu amor Que canta, canta y llora, buscando tu valor Que canta, canta y llora, implorando tu amor Que canta, canta y llora, buscando tu valor Que canta, canta y llora, implorando tu amor Que canta, canta y llora, buscando tu valor Gracias.